La Pelucona lo presentamos, el show de Tiago Grifo. Zunda y sonido. Buenas noches, todo el mundo haciendo palmas, porque se viene la música, porque se viene el cuartiendo, comienza a sonar para ustedes en vivo. Y la palma, y la palma, y la palma, aquí está, para ustedes en vivo, Tiago Grifo. Zunda y sonido. Buenas noches, buenas noches, vamos familia. Ahí van a dicto criticar, cuando me ven por la calle, aturdido de alcohol, de bronca y dolor. Ahí van a dicto criticar, sin saber que estoy así, por mi cruel mujer, traicionaste mi amor. Es que me quiero morir, cuando te veo, cuando te veo con él, cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí. Soy un adicto, soy un adicto, soy un adicto, soy un adicto a ti. Soy un adicto, soy un adicto a ti. Ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar, ay, yo prefiero morir. Baila, 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 baila. Ya, ya, ya. Arriba. Buenas noches, buenas noches. Vamos, 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 vamos. Arrancando, arrancando. Soy un adicto, soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Tú eres la dosis de amor, que llega a mi corazón, la que me ayuda a mí. Una más, una más. Soy un adicto, soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar, ay, yo prefiero baila, 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 baila. Te amo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Mocor. Buenas noches para todos, amigos, Huguito. Buenas noches, a todos los cuartes entero con las manitas bien arriba. Hemos comenzado con todo. Sigue la música, sigue el cuarteto, a bailar todo el mundo. De un cantante cualquiera, de una canción cualquiera De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera Ahí estamos No importa lo que digan, somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas De corazón a corazón, loco para toda la gente de Santiago en esta noche ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es pura, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es pura, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor ¡Vamos, vamos, vamos! Zunga y Sonido ¡Eso! ¡Buenas noches, Santiago! ¡Buenas noches! ¡Con palmas, con palmas, con palmas todos arriba! ¡Chupe, chupe! ¡Chupe, chupe! Cuando era chico, cuando era chico me contaron una historia Que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde Que era triste, que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía Que era aburrida, que era aburrida Hasta que un día se escapó para una fiesta Que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida Pero nadie sabía que era cuarentena Pero nadie sabía que era cuarentena ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando! Y se ponía, y se ponía mi espanta bien cortita Y una peluca, y una peluca Y mientras que el cuartete ella bailaba Perdí el zapato, perdí el zapato Tuvo que volverse a su casa Muy angustiada, muy angustiada El chico que con ella había bailado Llegó a su casa ¡Vamos, vamos! Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabía que era cuarentena Como nosotros Pero nadie sabía que era cuarentena ¡Sundar y Sonido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas! ¡Todo el mundo con las manitos arriba haciendo palmas! ¡Porque esto sigue! ¡Porque hay más música! ¡Porque sigue Tiago! ¡Arriba las bombonas! ¡Vamos a bailar y a cantar, dale! Y vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Viene aquí el destino que yo bajo el hotel Dejo la billetera más verde que ayer Se ha quemado lo que gente quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Si me llamas, sabe que es no ¿Cómo dice? ¡Combona! Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la vida y no fuimos ¡Combona! Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la vida ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que guantescamos esta noche! ¡Uh! 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 ¡Me ayuda con la palma! ¡Me ayuda con la palma! ¡Me ayuda con la palma! Y bombona Todos quieren ¡Con palmas! ¡Con palma, aguito! ¡Arriba todo el mundo con las palmas! ¡Vamos! Y no es casualidad Me clavó la vida y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Conmigo Y vamos a un lugar donde no nos puedan ver ¡A lo que sigue! ¡Vamos! ¡Que sigue! ¡Vamos! ¡Que sigue! ¡A dónde están los que quieren joda esta noche! ¡Viva! ¡Arriba! 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 ¡Sigue! ¡Sonda y sonido! ¡Sus方, riga! ¡Sus方, riga! Como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos desparados Cuestra'das saber que lo nuestro es algo profundo Si supiera que te amo como a nada en el mundo Dice que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos, a tu marido Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos Y que no merecemos nada solamente Y no vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad, yo le amo Y esa es la verdad, no saber de todo Todo nuestro amor es duro Es fuego y pasión que no se acabará Yo te lo acento Y nos condenan solo por amor Dice que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saber que todo Todo nuestro amor es duro Y es fuego y pasión que no se acabará Yo te lo acento Toque menor Toque menor Vamos Eso Cuarteto Suena menor, suena menor Vamos guacho Cuarteteazo en vivo Y esto dice una vez más Y no vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saber de todo Todo nuestro amor es duro Es fuego y pasión que no se acabará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se acabará Es fuego y pasión que no se acabará Muchas gracias Santiago De corazón al mojón A toda la gente Que está esta noche pasándola espectacular Gracias por el cariño Como siempre De corazón a corazón Yo Te amo Y te lo juro Por Dios Eso Muchas gracias chicos Buenísimo Ahí estamos señoras y señores Más enganchados Para continuar Para seguir bailando un poquito Estamos ¿Podemos hacer una cumbia? Ah ¿Pero van a bailar o no? Menor ¿Qué tienen la caja mágica por ahí Para la gente del mojón papi? El que no hace palma es un ortiva Las palmas arriba y arriba y arriba Dale Y suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Súbeme que me mareo y el DJ lo hace parar Y el DJ lo hace parar Paso para que que Paso para ya ya Y se mueve Se mueve Se mueve Y me mandan Me mandan a bailar Y se mueve Se mueve Como Kine Y me mandan Me mandan a bailar Como dice A la una A la dos A la one Yo te for Fice Y me mandan Ahora Vamos en la zona Sacudiendo toda Dale que va Arriba ¿Qué? Con la mano arriba A vivir la vida Hay que gozar Willy Y Venezuela Y como locas Y Venezuela Uh 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 Ahora A moverla Sacudiendo toda Dale que va Que va Que va Que va Arriba Con la mano arriba A vivir la vida Hay que gozar corazón Nueva 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 Todo con las palmas arriba Que sigue la cumbia Las palmas arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Es un Dain Sonido Y la palma La palma La palma La palma Hey 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 Y esto dice Hoy te veo arreglada Como Hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Dale Tu mirada me hipnotiza Yo recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor Se parece más a ti Como dice Como dice La miro a los ojos Cerré Hoy beso su boca Y más me ha Es tu de mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Cerré Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Es tu de mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Eso Cumbia chando Cumbia chando Cumbia chando Riva El grito de la chica Sunda y sonido Fácil que es enamorarse Y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste Y hoy te busco y ya no estás Para la gente de Club Atlético Matadero Y tus miones son rotos Por si mañana te vuelvo a encontrar Como dice Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hallar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez De las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi mala perdida Y quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Arriba El hoy Quédate otra vez Muchas gracias Un, dos, tres Ya Llévalo El auto de tu cama Que estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía Quédate otra vez Esa mentira Sabes Que yo no te olvido Y yo no quiero A las más volar A otro lugar Yo solamente Que lo sabes Y dime ya ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? Y por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué Te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? Y por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Si estoy loco por volver a tenerte Y si mi cama dice que eres mi suerte Y si la única que me ama Y no por lo que tengo Hay algo tuyo Hay algo tuyo que me ayudará a cantarlo Lo cantan ustedes Dime ya Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Y por qué no me llamas Es que arriba, arriba Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? Y por qué no me llamas Es que no me extrañas Zunda y sonido El aplauso para todos ustedes Para esta banda Para estos muchachos Zunda y sonido Zunda y sonido Palmas con palmas Con palmas todos arriba Con palmas Con palmas Con palmas todos arriba Y cada amanecer Yo te esperaré Y sé que no vendrás A mi cuarto Otra vez Otra vez Viernes tú con él Viernes feliz Y en tu soledad Ahí te acordarás De mí Y volverás a mi cama Al calor de mi almohada Y volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre zábala y zábala Yo te amaré Baila, 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 baila Baila, baila, baila Santiago Y volverás a mi cama Al calor de mi almohada Y volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre zábala y zábala Yo te amaré Te amaré Los hinchas de River Que me levanten las palmas Los hinchas de River Sunda y Sonido No pasa nada, no pasa nada ¿Cuántos son los hinchas de Boca? Vamos a ir de vuelta con lo de River Una oportunidad más Una oportunidad, una más Los hinchas de River Ahí va Y ahora los hinchas de Boca Los hinchas del cuarteto Levantamos las palmitas Vamos Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero diste caso Y me dijeron que lo tuyo es falso Y fue la jota que revalsó el vaso Y no me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Dice Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Traidora Traicionera Eso Buenísimo, buenísimo Más enganchados, más canciones Este repertorio que hemos armado para ustedes esta noche Así que queremos ver a todo el mundo Con las palmas arriba Vamos a hacer un temazo Para todos ustedes en esta noche El que lo sabe me ayuda a cantarlo Y el que no lo baila Y lo disfruta De esta manera ¡Vamos! ¡Santiago! ¡Frename! ¡Frename! ¡Demórame! No dejes que me mueva de esta habitación Dime que no quieres que me vaya Hátame Inmovilízame Y secuéstrame solo con tu mirada Con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la condición para hoy estar aquí En esta habitación Es una despedida A esta clandestina Relación ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y llévame Hasta lo más alto del cielo Muere de mis labios Besa mi cuerpo con pasión Y por última vez Estúdame Y cumple todos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad Retermino Respetemos el duelo ¡Vamos! Atame Atame Inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada Con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la condición para hoy estar aquí En esta habitación Es una despedida A esta clandestina ¿Me ayudan a cantarlo? ¿Me ayudan a cantarlo? Lo cantan ustedes ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Y jazz Sunda y sonido Muere de mis labios Besa mi cuerpo con pasión Por un... ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Y cumple todos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad Se terminó ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Y tú se llama Respetemos el duelo ¡Fuerte, fuerte! Eso De corazón, corazón Levantame la palma arriba, levantame la palma arriba Que no estamos yendo, huyendo las palmitas arriba, vamos Por supuesto todo el mundo haciendo palmas que hacemos los últimos de la noche Ha sido un placer estar con ustedes, que lo sigan pasando hermoso Es otro temazo, lo hacemos para ustedes El que no hace palmas aburrido es amargado Y eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí Ay, yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta, cómoda el teleno, como dice Ay, yo sé que tú te mueres por mí Ay, dime por qué te pones así Yo sé que en tu cama cuando estás sola, dices Y por qué te hace la difícil cuando hablamos Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos Y sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues, ni sé lo que sientes Y por qué te hace la difícil cuando hablamos Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos Y sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y lo soltero con la palma arriba, 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 arriba Disculpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me dices tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te pones así Yo sé que tu cama lo cantan ustedes ¿Y por qué te hace la difícil? Si tú te... Y sueñas con los meses que aún yo no te he dado Arriba, 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 arriba Y por qué te hace la difícil cuando hablamos Si tú te hablas cada vez que nos miramos Y sueñas con los besos que aún yo no te he dado Y no me lo niegues, ya sé lo que sientes Muchas gracias, muchas gracias Gracias por la buena vota, gracias por el respeto Nos estamos viendo, gracias Sunda y sonido Pero si no se escuchan las palmas esta noche Con las palmas arriba Y con las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Y compraría un palco en tu ventana Y para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Y pero tu estrella es tan lejana Y que juro que me la guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Y una siniosis tan perfecta la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Como dice Y me daría Si te dieras Y que no puedo ni mirarte Que lo que es como tu merdo Que eres el centro Mi universo paralelo Me obligo a no Gritar a que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Y si hacen palmas hacemos uno más Pero con palmas arriba De acá está el fondo de las palmas Gracias, gracias, gracias El mojón De corazón a corazón chicos Que Dios los bendiga hoy y siempre Ojalá que nos veamos pronto Muchísimas gracias Gracias, gracias A todas las chicas Y a todos los chicos A toda la familia De corazón No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Y cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote Vamos, 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 vamos No puedo sonreír Callándome tu amor Si estamos enamorados Y por qué no tener valor Decides que nos veremos Dejar libre el corazón Vamos, 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 vamos Por lo que yo Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Ay, no te vienes de aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Terminado así Santiago Chau, 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 chang, chau Gracias De corazón, de corazón Que Dios los bendiga Chau, 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 chang, chau